Hoy en farmacios.com te presentamos DX Drops de Drex, un colirio elaborado para calmar los síntomas del ojo seco. DX Drops ayuda al cuidado de los ojos, previniendo daños causados en nuestra vida cotidiana, ya sea por razones medioambientales o el uso continuado de lentillas. Se presenta en un formato de 10ml, cómodo, sencillo de usar y fácil de transportar. Los componentes principales de este producto son ialuronato de sodio, taurina, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, fosfato sódico monobásico y bibásico. Gracias a este componente y al ser rico en taurina, DX Drops ayuda a que el aminoácido más abundante de la lágrima actúe como una lágrima artificial. Así, el ojo se mantiene hidratado y al mismo tiempo ayuda a regenerar el tejido ocular. De esta forma, DX Drops previene la sequedad, infecciones y factores contaminantes perjudiciales para la salud ocular. Pero, ¿cuáles son los beneficios de DX Drops? Ayuda a calmar síntomas de sequedad en los ojos, mejora tu salud ocular y además se encarga de la hidratación del globo ocular, contribuyendo a que no se produzcan irritaciones. Pero, ¿cómo usarlo? Aplica de una a dos gotas en el saco conjuntival de ambos ojos las veces que se requiera, puede administrarse varias veces al día. Ten en cuenta que este producto es recomendado en caso de ojos secos, por lo que consulta con tu oftalmólogo para determinar la dosis necesaria en tu caso. Y recuerda, si quieres comprar DX Drops de Drex, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace del producto en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. Gracias.